Para Medellín y el área metropolitana cada vez es más necesario que se construya un gran centro de espectáculos multimodal, es decir, que se puedan hacer grandes conciertos, ferias agropecuarias y nuevos espectáculos que por sus exigencias de grandes espacios no han podido venir a la ciudad. El Consejo de Medellín trabaja para que la feria de ganado sea una opción viable. Con el centro de eventos y espectáculos de la Plaza de Ferias, Medellín y Antioquia aspiran a tener un escenario múltiple para el montaje de espectáculos agropecuarios de categoría mundial, acorde con la dinámica de los sectores equino, ganadero y de especies menores. Mirar ya que el municipio de Medellín ha hecho una inversión de 15 mil millones aproximadamente comprando el lote a empresas varias, que se necesitan otros 30 mil millones para acabar de comprar los lotes, que se necesitan 100 mil millones de pesos para la infraestructura nueva y el proyecto que ya ha hecho la empresa de desarrollo urbano con un monto cercano a los 700 millones que hay que adecuar a los parámetros de sismoresistencia, hemos avanzado. Lo que tenemos que buscar es crear esa alianza público-privada, donde esté la Cámara de Comercio, donde están los gremios, donde estén los empresarios, donde esté ProAntioquia, donde está la Alcaldía de Medellín poniendo los terrenos y estén particulares también que estén interesados en este proyecto. Gracias a este espacio moderno y versátil, Medellín continuará siendo el anfitrión de una amplia gama de presentaciones artísticas que requieren escenarios masivos de excelentes especificaciones técnicas, un centro de espectáculos que le dará un nuevo ritmo a la economía y el urbanismo de las comunidades nororiental y noroccidental. La Alcaldía está estudiando la posibilidad de mirar cómo se hace un escenario que sirva, para grandes espectáculos dentro de la ciudad de Medellín, pero al mismo tiempo también para muestras, recintos, exposiciones, que también confluyan dentro de los grandes eventos que necesita una ciudad. Y la principal salida que está buscando la Alcaldía Aníbal Gaviria es buscar que se pueda hacer a través de alianzas público-privadas. O sea, vamos a caminar en la posibilidad de que el sector privado esté interesado en invertir en un lugar multimodal que sirva no solamente para grandes conciertos, sino también para exposiciones de ganado o al mismo tiempo para otra clase de eventos como ferias, congresos o seminarios. Para el sector agropecuario es el sueño de una aspiración que desde hace años contempla y que ahora, con el impulso del Consejo de Medellín y la buena voluntad política del Alcalde Aníbal Gaviria, cada vez es más real y cierto la transformación del Coliseo Aurelio Mejía. El escenario debe de hacerse multipropósito para lograr una mejor ocupación. En este sentido, se pueden utilizar también para eventos culturales, artísticos y deportivos. De hecho, esa zona de la ciudad, ustedes bien saben que es la zona norte de la ciudad, y si incluimos en esa área también los municipios de Bello, Copacabana y Girardota, estamos hablando de cerca de dos millones de habitantes. Entonces, poderle facilitar a esta gran masa poblacional un evento de integración y un evento de interacción cultural va a hacer que este escenario tenga un mayor porcentaje de utilización durante el año. Un proyecto de ciudad que respalda e impulsa el Consejo de Medellín.